Mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, a nadie, que Loret se vaya de vacaciones, o sea, que no se preocupe, no, 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 imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias, ¿vamos a hacer eso? ¿vamos a hacer lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos y eso nunca, jamás, claro, no es que se les esté investigando nada de eso, es que no les fue bien, porque quien se entrega, como decía un crítico literario, quien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento, pierde todo, entonces pensaron de que podíamos seguir haciendo el periodismo de siempre, fíjense una cosa, pero hay algo que se tiene que tomar en cuenta, desde antes de Gebel, mucho antes, ya aquí en México y en el mundo, se hablaba de que el que controlaba los medios, podía manipular y llegar y mantenerse en el poder. Gracias. Gracias.